¿Cuándo eres la perdida? Tú eres mi esperanza Cuando te llaman Cuando te llaman Yo me escondo Tú eres la razón Me acercarán a mi amor Señor, que mi vida Me arruinan de mí Y de mí Tú eres todo poderoso Gran bendita en mí, Señor Mi gloria Todo el mundo Tú eres tanto Dios glorioso En mi reposo Gran Señor Que me acercarán a mi amor 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 Y de mí Tu eres todo poderoso Gran bendita en mí, Señor y no me dio en mi alma me trajo las glorias y me dio tu paz en Dios y me dio tu vida de Dios tu eres tu poderoso Canto el rey de mi Señor, digno de todo el amor Tú eres canto, Dios glorioso en ti, mi gozo, gran Señor Digno de mi, la verdad Digno de mi, la verdad Digno de mi, la verdad Digno de mi, la verdad